¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Yo un poco preocupada porque perdí a una gran amiga. Hace varias semanas, arreglando y cuidando el jardín que tenemos aquí en nuestro barrio, encontré una oruga pequeña y le puse como nombre Lucy. Todos los días conversaba con ella, le cantaba y revisaba que no le faltara nada. Pero hoy pasó algo extraño. La cama de Lucy estaba vacía y ella no estaba. La busqué por todos lados y solo encontré una mariposa que parecía estar calentando sus alitas al sol. Me ayudan a averiguar qué fue lo que pasó. ¡Gracias! Soy Trini y esto es Aprendo TV. Estuve investigando y conversando con mi hermana Pili. Y ella me dijo que quizás la mariposa era Lucy. ¿No les parece un poco loco? Si Lucy era una oruga, ¿cómo se va a transformar en una mariposa? Para ayudarme a comprender, me prestó este cuento. Se llama La oruga muy hambrienta y fue escrito por Eric Carl. Ay niños, miren, esta oruga se parece bastante a mi Lucy. Espero que este cuento nos ayude a aclarar nuestras dudas. Pongan mucha atención. Bajo la luz de la luna, encima de una hoja, había un huevecillo. Un domingo por la mañana, el sol caliente salió y ¡pum! Del huevecillo, una oruga muy pequeñita y muy hambrienta salió. Ella empezó a buscar comida. El lunes comió y comió y atravesó una manzana. Pero todavía tenía hambre. El martes comió y comió y atravesó dos peras. Pero todavía tenía hambre. El miércoles comió y comió y atravesó tres ciruelas. Pero todavía tenía hambre. El jueves comió y comió y atravesó cuatro fresas. Pero todavía tenía hambre. El viernes comió y comió y atravesó cinco naranjas. Pero todavía tenía hambre. El sábado se comió un pedazo de pastel de chocolate, un barquillo de helado, un pepino, una rebanada de queso suizo, una rebanada de salame, una paleta, un pedazo de pastel. Una salchicha, un panecillo y un pedazo de sandía. Aquella noche tuvo dolor de estómago. Al día siguiente fue domingo otra vez. La oruga se comió con una hoja verde buena y después se sintió mucho mejor. Ahora ya no tenía hambre y ya no era una pequeña oruguita. Era una orugota grande y gorda. Se construyó una casita llamada capullo alrededor de ella. Se quedó dentro durante dos semanas. Luego mordisqueó un hoyo en el capullo y se salió a empujones. Y... ¡Era una hermosa mariposa! ¡No entiendo por qué la Pili me pasó este cuento! ¿Qué tiene que ver esto con mi amiga oruga? ¿Qué? ¡Ay, toda la razón! Este cuento trataba del crecimiento de una oruga desde que sale de su huevo hasta que se convierte en una mariposa. Ah, ¿ustedes sabían cómo era el proceso de crecimiento de las mariposas? La verdad es que yo tampoco. Me acabo de acordar que mi mamá me cantaba una canción que decía así... Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía. Y al final de la canción decía algo así como... Ahora ya puedo volar, como ese lindo sorsal. Mariposa yo soy, con mis alitas yo me voy. Genial, ahora entiendo todo. Mi amiga Lucy se convirtió en mariposa. Y la mariposa que encontré en la ventana era ella. Seguramente estaba estirando sus alitas después de haber salido de su capullo. ¿Recuerdan que hace algunas cápsulas leímos un cuento sobre mi hermana que iba a nacer? Ese día conversamos sobre el crecimiento de nosotros como seres humanos. Cómo nos desarrollamos en la guata de la mamá. Y poco a poco vamos creciendo y aprendiendo muchas cosas. Como movernos, hablar, comer, entre tantas cosas. ¿Qué tal si ordenamos la secuencia del crecimiento de la oruga hasta que se transforma en una mariposa? ¡Perfecto! ¡Mira tu pantalla! El cuento comenzaba con un huevo en donde se encontraba la oruga. Luego aparecía la oruga y comenzaba a comer y comer para poder crecer y desarrollarse. Luego la oruga comienza a vivir un cambio de piel. Y es con esta piel seca con la que forma su capullo o casita. La oruga descansa durante dos semanas en el capullo hasta que es momento de salir y con movimientos y su boca abre un orificio. Y desde ahí por último sale del capullo una mariposa con colores muy lindos. Y estira sus alas listas para poder conocer la naturaleza que la rodea. Niños y niñas, hoy conocimos el proceso de crecimiento de la oruga hasta que se transforma en una mariposa. Al igual que nosotros los seres humanos, la mariposa tiene un proceso de crecimiento. ¡Muchas gracias por ayudarme a descubrir qué era lo que le había pasado a mi amiga Lucy! Ahora comprendo que estaba viviendo su proceso de crecimiento para transformarse en una linda mariposa. Lucy las invito a dibujar la secuencia de crecimiento de la oruga para que puedan comparar en qué se parecen a nuestro proceso de crecimiento. ¡Les mando un beso grande! Soy Trini y esto es Aprendo TV.